hola soy chinun en otro vídeo que al parecer aunque vaya en cámara rápida durará bastantito déjenles cuento cómo surgió esta ilustración así es me atrevo a llamar la ilustración porque estoy muy orgulloso de ella esta es de 2020 una semana antes de navidad como siempre yo tarde para todo esto sería un regalo de navidad para mis sobrinas y tenía pensado imprimirlo en un formato tipo póster ahora qué pasó pues no sabía dibujar bebés y mis sobrinas hijas de una prima apenas tenían un año así que pues chale me las apañé y utilicé medidas como para hacer un chibi aunque la anatomía aquí no existe no no existe pero quiero aclarar que tengo tres sobrinas entonces dos de ellas son bebés y una es ya tiene como cinco años seis entonces para hacerla ella fue más sencillo fue hacer las medidas de un cuerpo normal pero más chiquito un chibi alargado no sé cómo decirlo al final del vídeo estarán viendo el otro speed paint a lo que quería plasmar en el dibujo era un momento divertido entonces los dibujé con los juguetes de ellas y una caja porque hay no como les gusta que las pasen en las cajas pero me base más en el diseño de todo como si fuera más ficticio acá volando por la ciudad y las vestí con unos outfits bien lindos que suelen usar un calzado que mi madre les les compró para navidad y en el diseño de la caja agregue a chino chiquito ahí lo van a estar viendo hay otra cosa los colores yo sé que están chidos y bonitos no pero me los robé de una paleta de colores en instagram y si está muy bonita que les puedo decir me la tenía que robar para mi otra sobrina utilicé la misma idea sólo que ella le dicen un barco porque a ella le gusta mucho la película de moana por eso es el barco no pero el signo de la bandera se la cambié ahora es del clano sumaki así es mi primo padre de mi sobrina es un otaku pero si se baña a la niña la vestí con un outfit lindo y unos tenis que igualmente mi madre le compró que por cierto para dibujarlos los saqué de su caja antes de que mi madre se los regalara los acomodé y les tomé una foto los iba a usar de referencia pero al final calqué la imagen así es bueno en el barco también agregué un chino chiquito y bien otaku agregue el título de blue beard del opening de naruto ahí lo van a estar viendo en el resultado final porque pues no sé como que le da esa vida a las letras en otro que no se entienden sabes ay no sé le da vida momento de musiquita linda ahorita regreso ah 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 él ah eh ah ¡Gracias! 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 No me trataron mal. Bueno, después llegamos a un office depot. Ahí sí hacían tamaño póster, pero no tenían tinta. Igual estaba muy caro. Nos mencionaban a otro office. Nos decían que fuéramos otro office. Creo que no son de la misma cadena. Pero en este último, uff. 10 de 10. A ese que nos mandaron. No me acuerdo bien el nombre, pero era un office. Yo llegué no sabiendo ni qué pedir. No sabiendo ni por qué existía ahí. Pero bueno, el muchacho que atendió bien buena gente, la verdad. Y se veía algo taco. Se veía muy taco. Le dije lo que quería y me solucionó la vida. Al parecer, la impresión no sería tipo póster. Sino para que saliera más barato. Imprimirla en un tipo plano que suelen utilizar los arquitectos. Y güey, bien barato. No pasó de los 200 pesos que para otros países son aproximadamente 10, 11 dólares. Todo claridad desde que vi cómo salían los pósters. ¿Van a estar viendo las imágenes en pantalla? Ay no. En esas maquinotas. Guau. Guau. Me sorprendo. Me sentía tan realizado y pensaba que qué hermoso dedicarme a algo como esto de la ilustración. El dibujo en general más bien. Mi madre, quien era quien me acompañaba en ese momento, estaba contentísima con verme. Que se sentía orgullosa, yo creo. Pasaban los clientes del local y se le quedaban viendo a las ilustraciones. No lo sé, me sentí tan bien, pero tan bien. No lo sé, me sentí tan bien. Ya que tuve la impresión en mis manos, vi todos los pinches errores posibles. Líneas con opacidad baja que se me había olvidado. Los típicos puntos blancos, partes que no coloreé completamente. Ay no. Bueno, al final nada de eso me importó. Todo valió la pena. Al final le entregué las ilustraciones a tiempo y les gustaron mucho. También les envié el formato a sus correos. Mi prima ahora tiene dibujo en todas partes. En su fondo de pantalla, en Whatsapp, en sus carpetas, en el refri. Ya le había hecho un dibujo mucho más antes de Navidad. ¿Navidad? No, de sus cumpleaños. A sus hijas y pues también los imprimió y los puso en la puerta. Por cierto, la escrita en la primera ilustración es el título de la canción de BTS de Fly to My Room. Sentí que quedaba perfecto el título con lo que transmitía el dibujo. Aparte de que pues la canción es hermosísima. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Agradezco mucho el apoyo que le dan a cada video. Muchísimas gracias por tan bellos dibujos. Y acá aparecerán algunos participantes de Un Trout Dissin' Your Style que hice en mi Instagram. Recuerda tomar agua, comer bien y adiós. Un Trout Dissin' Your Style When the Silence plata It's conceita Cos it believes that We're defeated We're defeated Bing What's inside us Will release us now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!